nueve años un mes y 19 días después el cartaginés vuelve a una final nacional y que manera de vivir, fue un recibimiento para los equipos que emociona a cualquiera en donde la pasión se transpira, pero fue una fiesta grumosa que empezaba desde antes con cientos de aficionados alentando a las abueras del bello mesa buscando recibir de la mejor manera al boost de su equipo y contagiarlos de esa alegría como los fanáticos, apoyando desde el momento en el que Daniel Chacón salía a reconocer la cantera con Max haciendo su trabajo, metiendo a toda una gradería y con los aficionados deseando que iniciara el encuentro incluso los blanquiazules disfrutaban a más no poder haciendo la famosa ola con un estadio que estallaba en emoción a la hora de ver a sus ídolos saltar al calentamiento y que en el momento de iniciar el juego, el aliento se multiplicaba con una afición que sufría el remate en el poste de Michael Barantes que empujaba a Jacob a darlo todo y la aplaudía en su esfuerzo que al caer la noche la emoción subía y acompañaban a Briseño a no sentirse como el único hombre en este lado de la cancha, pero que cuando le tocaba participar le reconocían su concentración con una afición que en cuestión de segundos pasaba de si se puede a estallar en júbilo con el doble Jacob Venegas con una afición que se olvide con Briseño, ama a su equipo como Vargas y está convencida junto a Marcel de que si se puede